¿Qué es el día de mañana? ¿Qué es el día de mañana? Le recomendamos a la gente que utilicen servicios legales, recordamos que hay unos cuantos servicios ilegales que se están brindando, los cuales hemos denunciado, pero no hemos tenido recibo hasta ahora. Decimos que todos estos servicios ilegales no tienen los seguros necesarios para que en caso de Dios no quiera un accidente, la gente pueda estar cubierta. Sí lo tienen los taxis y otras empresas que brindan servicio porque son seguros exclusivamente para ese tipo de servicios. Pero bueno, quien realiza esta actividad de forma ilegal no puede jamás acceder a un seguro de esto, por lo tanto a la población exhortarlos a tomar vehículos legales, ¿verdad? Y seguramente también solicitar a la gente paciencia al momento de contratar el servicio. Sí, sí, eso siempre se sabe que en estos días festivos el taxi puede demorar un poquito más, pero bueno, tener en cuenta que vamos a divertirnos y a disfrutar. Y bueno, vamos a llegar 10 o 15 minutos después, bueno, vamos a disfrutar de todas formas y bueno, nosotros lo vamos a llevar con mayor seguridad si los apuros no son tales, ¿verdad? Fernando, actualmente, ¿cuántos taxis están habilitados aquí en Tacuarembó? Los taxis siguen siendo los mismos de siempre, son 54 taxis, que bueno, ha permanecido encambiado porque además la cantidad de gente que hay en Tacuarembó es lo que indica que debe haber, ¿verdad? Estamos bien con la cantidad de habitantes que tenemos y bueno, ya con los que hay, digamos, se intentó traer más taxis, pero bueno, logramos exponer en la junta y dar nuestras razones de que era innecesario más taxis, porque bueno, puede haber un día de demanda de trabajo donde podamos estar un poco saturados, pero en líneas generales, cualquiera que ande por Tacuarembó puede ver en las paradas de taxis, los taxis amontonados, 3, 4, 5 taxis en cada parada, en la terminal se ven habitualmente un montón de taxis parados, por lo tanto, entendemos que es la cantidad justa y bueno, esperamos tener un poco más de actividad para que todos esos taxis se puedan mover, que es lo que no está pasando hoy en día, ¿verdad? Fernando, para finalizar, ¿siguen con la misma problemática del atraso de tarifas, tomando en cuenta los costos que tiene el taxi actualmente? Fernando, sí, el atraso de tarifas, yo no sé si llamarlo un atraso de tarifas, porque en realidad las tarifas se han ido aumentando, lo que, claro, las cosas, los costos para trabajar aumentaron mucho más que las tarifas, estamos hablando de aceite, repuestos, cubiertas, baterías, etcétera, etcétera, que, bueno, han quedado un poco elevados, además se nos suma hoy en día también alguna complejidad a la hora de conseguir algún tipo de repuestos para algunas marcas, que, bueno, también nos retrasan el trabajo y se ha encarecido mucho todo lo que es referente al servicio que brindamos, ¿verdad? Y en los últimos días, Fernando, no se han registrado lo que es incidentes con taxis, pero ya hemos informado aquí en Canal 7 sobre alguna rapiña, algún intento de hurto, ¿qué nos podés comentar en relación a eso? Sí, nosotros hemos exhortado a todos nuestros compañeros a, bueno, a fijarse bien a quién suben en el taxi, es la medida que podemos tomar hoy en día, de fijarnos muy bien a quién subimos, de pedirle a la gente la aclaración de dónde está llamando, de tratar de, bueno, de cuidarnos entre nosotros para que no pasen cosas graves, sabemos que ha aumentado muchísimo la delincuencia, y bueno, nosotros que andamos en la calle somos víctimas de estos delincuentes, como son todos los comerciantes y todas las personas, ¿verdad? Pero, bueno, nosotros tratamos de tomar medidas que tiendan a, bueno, a mirar bien a quién subimos arriba del taxi y a tener todas las precauciones, comunicarnos al momento hacia dónde vamos, qué destino llevamos, y bueno, y tenemos algunas señales de alerta por si vemos que algún compañero está en apretos, poder ir a ayudarlo, ¿verdad? Bien, gracias, Fernando. Gracias a ustedes, que pasen bien. Gracias.